¿Qué son los escape rooms y por qué debería llevarlos a mi entorno educativo? Aquí te lo explico. Mi nombre es Armando Cortés y hoy vamos a transformar juntos el futuro de la educación. La gamificación es una técnica de aprendizaje que ha adquirido una enorme popularidad en los últimos años, sobre todo en entornos digitales y educativos. Esta es una técnica que puede ayudarte a abrir las puertas al aprendizaje, pero no es una garantía en sí misma, ya que depende de muchos factores, principalmente de los gustos e intereses de tus estudiantes. Hoy queremos hablarte sobre los escape rooms. Se trata de una experiencia de gamificación contextualizada en una historia o narrativa en la que los estudiantes van siguiendo pistas y usan sus capacidades intelectuales y físicas para resolver enigmas o problemas cada vez más complejos. Utilizar escape rooms en espacios educativos hace que el aprendizaje sea más experiencial, ya que se aprende haciendo. Además, se estimula el pensamiento lógico, aporta diversión y motivación en el aula y da pie a adquirir y perfeccionar las habilidades digitales cuando estos son virtuales. Y la mejor noticia de todas es que son muy sencillos de crear utilizando las herramientas adecuadas. Atrévete a innovarte en tus clases diseñando escape rooms. Si quieres conocer más, no olvides seguir nuestras redes sociales para estar al pendiente de nuestros eventos y noticias. Encuéntranos como Digital Family. Nos vemos en el próximo video para seguir transformando juntos el futuro de la educación.